Para el brother, para el brother, este es la 3, este es Cartiel, el VDC de Matamoros, Mataulipas, yeah, ajá, 2021, vamos agarrando vuelo, pa' las calles, pa' las calles Al millones estoy en Río Bravo de cajón, radicando en el trocón, el motor acelerando, a todo vuelo mi rolita sonando, el apodo se los dejo en la letra, aquí andamos Sobre Sponleplay, aquí vengo cantando para el brother de Río Bravo, guachen como es el dato, humildes pa' que sepan el arrola mencionado No le pide a nadie, todo se lo ha ganado, con sudor en la frente, a diario caminando, dándole para enfrente, jamás se ha rajado por su familia la rifa Y no es mentira, trabajando duro, así es la vida progresa, si no te dejas la envidia es muy cabrona, pero la hago a un lado, eso a mi no me importa Para caminar derecho, de abajo se empieza a abajo, no quieras correr, si no has caminado la vida da muchos golpes, pero sigue firme, no importa lo que pase El brother así la vive con su familia, el dice que la pasa todo dar, ellos están muy lejos, cercano es igual, el apoyo es bastante, es bastante Al millón la familia, los quiere la madre, que siempre están al tanto, ven al pendiente, agradecen los amigos, que siguen a frente Nunca dejan caer, en corto sus fienes, amistad de chingonas, con el tiempo el ya tiene El ya tiene amistades chingonas, es el brother, es el brother Al millón ese soy, en Río Bravo es de cajón, radicando en el tropón, el motor acelerando A todo vuelo mi rolita, sonando el apodo, se los dejo en la letra, aquí andamos En su troca arreglada, de nombre la brava, la zumba en la calle, la zumba con su raza, caravana de trocas, adorna a todo el pueblo Ese es su gusto, en la letra se los dejo, el no es dejado, te ayuda, te da la mano, nomás no lo traiciones, así no juega el vato Al estilo Miami, vengo dejando la rola, que le suba chingón, es el rollo o es la onda Trabaja derecho, eso si yo les menciono, negocio del bueno, si no creen ni modo, también de su familia Voy a mencionarles, es lo que más quiere en la vida, adelante Hey, nunca lo han dejado, eso no se lo olvida, apoyo al millón, arriba y no es mentira El Río Bravo se lo topan, el Río Bravo se la vive, tranquilo el brother, no más voy a decirle Sencillo es el vato, eso muchos lo dicen, muchos lo reconocen, afirma, así es el líder Matamoros a Río Bravo, ya sé, hizo la tranza, sobrecomen la pista, cárcel es el que canta De nuevo tirando, una rola para el brother, David Obispo, raza, ese es su nombre Ay, quedo raza, para el brother de Río Bravo, que suene bien mamalón Al estilo Miami, raza, estamos pendientes, este es el carquel LVC